Que quede claro que Juan Diego, búscalo en Facebook Juan Diego se tomó todo el chumir Y este de acá, si ven, Brian Lindo, búscalo en Facebook Brian es muy lindo, sorry Me hizo caer mi bebé Es cuando se concha el trago Y solo con un vaso Hijo de pedida Pero enfócalo en este Este es el que se tomó toda la botella Oh yeah Dale rap, sube ese rap Ya verán, enfoca la caída Que tú no te acerques a la caída cuando Ya No, rap, porque ya tengo sueño 1, 2, 3 Oh, chate tu mamá No sé que me rapé, pero algo me rapé Aguante 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 Gordo homosexual Gordo homosexual Casi me abro Bueno, vas a tirar, marco, que tengo el teléfono Gordo otra vez, tílona Ese Ese Ya Responsabilizo por mi muerte Acaso la estamos matando 1 2 Un saludo Un saludo 1 2 2 Hijo 3 2 ¡Gracias!